Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El lunes se llevó a cabo un acto en conmemoración a los 40 años del accidente aéreo donde fallecieron el vicegobernador y el gobernador de la provincia de Misiones. Bueno, principalmente porque ellos venían en una misión oficial, no se olviden que al día siguiente llegaba la vicepresidenta de la nación, que era la señora Isabel Perón, y en el aeropuerto de acá de Iguazú estaban esperando todas las autoridades, gendarmería, ejército, intendente, amigos, gente del gobierno que había venido en auto, y toda esa gente vio explotar el avión en el aire. Entonces, a partir de ahí, no es que el avión, como dice la historia oficial, se llevó por delante los árboles y cayó. La gente vio cómo explotaba, y por eso se los encontró tan fácilmente, porque al ver explotar tuvieron idea de dónde había caído, y por eso más o menos para las 5 de la mañana estaban llegando las primeras patrullas al lugar donde había caído. El avión había hecho una pasada por el aeropuerto. Dos veces que no le dieron pista. Es decir, esa es una de las tantas irregularidades que se dieron ese día. Como así también que ese avión salió 40 minutos más tarde del aeropuerto de Bozada, pues estuvo trabajando en el avión hasta el último momento. Es decir, la sumatoria de una cantidad de hechos fue lo que nos llevó a nosotros desde siempre a pensar de que eso no era un accidente. En realidad, la que nos abrió los ojos y empezó con las primeras investigaciones fue la señora de Pirovani, que era el piloto, el negrita oria de Pirovani, que ella nunca creyó en la versión oficial del accidente. Entonces ella, con un par de pilotos de aquella época que la ayudaron, empezó a luchar en soledad, después se arrimó a nosotros, y empezamos desde aquella época con todas las puertas cerradas, porque nunca nadie nos quiso dar una explicación ni investigar lo que había sucedido. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21.30.